Como es habitual, cada vez que la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Isidro cumple un aniversario importante, realiza un masivo desfile con la participación de bomberos y móviles de todo el país. En los festejos del 70 aniversario, el desfile fue organizado en la Avenida de la Unidad Nacional, en Acasuso. Vamos a ver las imágenes. ¡Gracias! Bueno, Alfredo Labusi, presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Isidro, en lo que es hoy una parte de los festejos por el 70 aniversario, este impresionante desfile sobre la Avenida de la Unidad Nacional. Bueno, efectivamente, estamos celebrando el 70 aniversario que se fundó nuestra institución, de manera tal que para mí es un orgullo, una alegría de estar en este acto tan importante y que por suerte se dio el tiempo bastante favorable. Va a haber un gran desfile acá en la Unidad Nacional, la gran cantidad de bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires, por supuesto encabezado por la más antigua y después todas las que vayan llegando. Pero realmente el marco es impresionante, la cantidad de gente, el público como acude y como asiste a esta celebración tan importante que se terminará de festejar el 30 de octubre con una gran cena show en el Tácter, el del Hipódromo de San Isidro, que gentilmente lo han cedido las autoridades del Jockey Club. Y Alfredo Laúz, usted tuvo el privilegio de haber presenciado todos los desfiles desde la creación de esta entidad hace 70 años, porque creo que es el único que puede contar la historia con lujo o detalle de esta institución tan importante de San Isidro. Efectivamente, yo empecé a asistir a las primeras reuniones de los bomberos voluntarios en el año 39, que yo era un niño aún, pero que mi padre tenía contacto con el señor Canepa, que era el presidente y el fundador, de manera tal que me llevaba asiduamente a las reuniones constitutivas de la institución. Así que he presenciado prácticamente todos los desfiles durante los 70 años que hoy se festeja. Bueno, y lo esperamos entonces para dentro de 5 años, para el próximo desfile, por el 75 aniversario. Si Dios me sigue ayudando, como hasta ahora, espero asistir en el 75 aniversario y poderlo presidir también, si la suerte y la salud me acompañan. ¡Por qué! ¡Papá! ¡Papá! ¡Pá! ¡Pipá! ¡P 부� Entrepreneur! ¡Paper! Concejal Carlos Castellano, ¿qué tan importante es para una comuna de San Isidro esta institución, los bomberos voluntarios de San Isidro? Es fundamental, es una de las instituciones que quizás más ligadas están a la comunidad, que mayor hacen por la seguridad de la comunidad. Son esas instituciones que además tienen una vocación de servicio que seguramente es único, porque en realidad cada vez que ellos van a cuidarnos, cada vez que ellos concurren ante un siniestro, están exponiendo incluso su propia vida, su propia salud, su propia seguridad física. Así que bueno, seguramente son de las instituciones a las cuales el Estado, en el caso de San Isidro, el municipio los apoya permanentemente, pero seguramente que los estados nacionales y provinciales deberían cuidar mucho más, subsidiar mucho más, porque además hacen el trabajo que seguramente no hace el Estado provincial o que no hace el Estado nacional. Así que bueno, allá vaya nuestro saludo a esta institución tan querida de San Isidro, nuestro homenaje y nuestro más sincero agradecimiento, no solamente a la institución, sino a todos los bomberos que componen en San Isidro y en toda la provincia de Buenos Aires, esta gran red de bomberos voluntarios. Y eso que decías un poco de falta de apoyo de Estado nacional y provincial, pues te pregunto, imaginémonos un día sin bomberos. Sí, es un día de riesgo seguramente para toda la ciudadanía, porque si ocurre un siniestro, seguramente el ciudadano, el vecino, no tendría a quien concurrir. Vos fíjate que uno de los primeros teléfonos a los cuales llaman los vecinos cuando hay un problema, es a los bomberos, junto con el 107, que es el número de salud de la Municipalidad de San Isidro, o el 911, que es el de emergencias policiales. Pero los bomberos están ahí, están entre los primeros lugares en los cuales el vecino piensa cuando tiene un problema. Sin duda es un homenaje a todos ellos poder saludarlos, poder agradecerles, y que toda la sociedad preste más atención a estas instituciones. Es una unidad adquirida por el cuerpo en el año 1247, pero en dos servicios hasta el 1977. Es una unidad marca Tosh, originalmente poseída la capacidad de 2.000 litros, posteriormente transformada para llevar a 5.000 litros de agua. 26, unidad de transporte de materiales, transportando el bosque en la cocina de campaña, donada por nuestro ejército argentino, restaurada y quemada por personal del cuerpo. Mario Alonso, ¿qué tan importante es una institución como los bomberos voluntarios de San Isidro para esta comuna? Bueno, realmente más allá de la tarea que realizan, que es importantísima y todo el mundo la conoce, yo siempre remarco que las entidades normalmente cuando solicitan la personalidad jurídica, se les da el título de entidad de bien público cuando realmente no lo es, porque un club es una entidad sin fina de lucro, pero no de bien público. Y creo que si hay una entidad de bien público por excelencia es bombero. ¿Por qué lo digo? Uno levanta el teléfono ante una emergencia y no le están preguntando condiciones sociales, políticas, religiosas, automáticamente suben al camión, salen corriendo con el camión, con la ambulancia, para resolver las necesidades o las vicisitudes por las que estemos pasando. De manera tal que es una entidad bien público realmente y con una tarea, una trayectoria de 70 años en el partido de San Isidro, donde no solamente hay que homenajear a todos aquellos que han tenido que ver con sus diferentes comisiones, sino también a la familia, que hay que ponerse en el lugar de la familia de una persona que realiza este tipo de tareas sin días, sin horarios y por sobre todas las cosas arriesgando su vida en favor de los demás. Y sobre todo la mayoría de ellos de manera voluntaria, es decir, que vienen de sus trabajos, dejan su familia, su tiempo libre, para de manera voluntaria arriesgar hasta su propia vida, sin cobrar un sueldo. Por eso mismo te estoy diciendo, que es una entidad, sí, fin del lucro, pero además es una entidad de bien público por excelencia. Y estamos orgullosos de que esté aquí San Isidro. ...para remover caca suspendida de hasta 30 kilos. Móvil 32, autobús a cisterna destinada al parter central con una capacidad de 13.000 litros de agua. Son de suma importancia de su gran cantidad de transporte de agua dentro del partido y gracias a la corte de la comunidad sanicidense, hoy forman parte de la fruta que veía con la seguridad de todos. Alejandro Marchetti, jefe de los bomberos voluntarios del Ciro, me imagino muy contento hoy. La verdad, lleno de orgullo, lleno de emoción, porque bueno, ante todo tuvimos la gran suerte que el día nos acompañe y que todo este público hermoso y autoridades se hizo presente para festejar con nosotros este día. Y mucha gente, ¿no? Mucha gente nos ha acompañado, muchas delegaciones, sobre todo de todo el país. Sí, calculamos que nos tienen que haber acompañado más de 60 instituciones y arriba de 100 unidades móviles con personal de a pie. Bueno, el segundo jefe, Roberto Campolongo, también me imagino muy emocionado, ¿no? Por estos 70 años de la sociedad de bomberos voluntarios de San Isidro. Sí, la verdad que estoy muy contento de participar de otro lustro de la sociedad y a ver que haya sido todo realizado, la verdad, que a la perfección como planeamos. No, 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 no. No, 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 no.